Ay mi amor, la neta, estoy muy feliz contigo, diantre ¿Por qué, mi amor? Porque sí, diantre, pero tengo una duda, una duda y quiero que me digas la verdad Dime, mi amor ¿Con cuántas has dormido, diantre? Contigo nada más, mi amor ¿De verdad? Sí, porque con la otra no me da sueño ¡Date, mi amor!